A todos los que vienen jugando el fin de semana con Peñarol Ahí estaremos el estadio campeón del siglo El domingo a las 20 horas Amigas, amigos, toca la pelota el equipo Carbonero Que es más hasta el momento que River River ha salvado por el contragolpe Peñarol ataca, toca la pelota, pero no tiene profundidad por ahora No tiene profundidad porque River le cierra todos los espacios Está jugando con Coelho Menose para Coelho Coelho con la pelota, lo marca Hernán Rivero Se muestra Menchenko, se muestra el jugador Cristóforo Viene para Cristóforo, Cristóforo puede cambiar para Quintana Pica la Quintana, picó la Quintana La baja la Quintana hacia atrás La viene a recuperar el equipo de Peñarol Viene para Miran, Miran para Quintana Quintana tiene la pelota, le levanta rasante Viene atrás para Aliso, puede pegarle al arco Le pega al arco ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Se metió Nacho a la Quintana! Y entró Aliso, 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 Aliso Rezo, 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 Rezo por un gol de Aliso Dicen los hinchas de Peñarol Y bueno, cae el primero Una jugada espectacular de la Quintana El pase de la muerte, media vuelta Y se mete definiendo con calidad, con categoría El primero carbonero cayó Cayó el primer gol carbonero Pero muy buena combinación Entre Nacho a la Quintana Que la bajó muy bien Le dio el pase Y claro, Arezzo está dulce con el gol Octavo gol ya para Arezzo En el plano general Con Peñarol Muy buen gol Recepcionó notable El medio giro Y de Zurda Que no es habitual ver Arezzo Haciendo goles de Zurda La puso esquinada Imposible para el arquero Fabricio Correa Y a los 8 minutos Se rompe la paridad Esto hace que Peñarol Incline la balanza a su favor Juegue más tranquilo Y ahora River Si tenía que salir a protagonizar el partido Ahora con este gol Antes de los 10 minutos Aún más protagonismo Debe tomar el equipo de Gustavo Díaz Y claro La euforia La alegría El conjunto carbonero Que se pone en ventaja rápido No sé si era merecido Porque había una chance por bando Pero el fútbol no es merecimiento Es el que hace goles, compañero Rafa, ¿cómo viste? Qué golazo, Rafa, eh Qué golazo Qué talento Qué categoría La verdad Ya hay veces que Un extremo es el otro Un jugador anda muy mal Le manda muy bien En el momento si entra en la rutina Del elogio O de la crítica Ya se me están acabando Los adjetivos Para Matías Arezzo Ya cuando la para Cuando un simple movimiento De media vuelta Y colocar de zurda ¿Dónde la colocó? Vemos recién La reiteración del gol La puso ahí abajo Ya está Es decir Está un nivel Más que superior De todos los demás jugadores De Peñarol Alegran los carboneros Pero también Nos alegramos por la selección ¿Por qué? Necesitamos los Institutos futuros de Cavani De Suárez Y empieza el semillero A rendir los frutos En el fútbol uruguayo Gol para Peñarol Cabezazo en el área La sacan los hombres de River Casi se mete la pelota en contra La viene a buscar atrasante Sigue jugando el equipo De Peñarol Mire para Arezzo Engancha La pelota hacia afuera Es lateral Para el equipo de Replay Golazo a Arezzo Golazo a Arezzo No son de palo Punto com Y la radio del hincha Boston Vos sabés que Correa es el atajador De penales Lo vi Lo hizo de todo Contra Colón de Santa Fe En un partido Atajó tres penales En Contra Colón de Santa Fe Vamos a ver Que pasa con Arezzo La pido el cabecita Rodríguez primero Si vamos a ver Lo que pasa Pero digo No puedo evitar Dar un comentario Lo que fue el mono Pereira Por favor Como tenía los brazos No da para Ni para protestar Bien abierto Tapando Lo que era el cabezazo Bien cobrado Bien cobrado Bien cobrado Acá tiene el compañero Rafa tiene el monitor Y lo vimos Está bien cobrado El árbitro está cobrando Impecable hasta el momento Así que no se le puede decir nada Amigos amigos Le va a pegar el penal Matías Arezzo Está corriendo en el arco A ver este lindo duelo De este joven El muy buen arquero Río del Prey Frente al muy buen delantero De Peñarol Y el de ir A parcialidad Carbonera Alienta la parcialidad De River Amigos amigos Minutos crucial del partido Estamos antes Los gente Minutos Bueno le van a pegar Arezzo Le van a pegar Arezzo Le van a pegar Arezzo Gool 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 Te da Peñarol Arezzo Gool Rezo 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 Por los goles Arezzo El gole De un lado La pelota Para el otro Bien ejecutado El tiro Del punto Del penal Y aparece Como aquella película Nace una estrella Arezzo Arezzo El goleador De Peñarol Arezzo Que no solo engañó Al arquero de River A Correa Me engañó a mi Porque yo estaba dudando Fuerza O precisión No engañó La pelota Para un lado El arquero Para otro Peñarol 2 a 0 Arezzo 2 River 0 Que importante Para Arezzo Convertir el gol De penal Que había fallado Contra Boston Marca el segundo De la noche El segundo De su cuenta Personal Y atentos Arezzo Solamente Necesitó De 6 partidos Para igualar Al goleador De Peñarol El año pasado Que fue Bentancur Y mira Todo lo que le queda Por jugar A Peñarol En el año Ojo Granada Que no lo venga A buscar Como dijo Para hacer profundidad Para eso Sale Correa Se queda con la pelota En infantilada Del jugador Pereira Con los años que tiene Hay que hacer esas cosas También Cómo regalar A un equipo De esta manera Increíble Y todavía Quiere extender El contrato Mamita querida Por favor Que se vaya Para Europa No podés hacer Estas cosas Aparte Desde ya digo Lo que va a hacer Las redes sociales El picnic Que se van a hacer Los hichas De nacional Diciendo que lo hizo Adrede Se lo digo ya Es que lo que pasa Es que vos lo ves Y parece que lo hubiese He hecho para propósito Pero bueno No podemos dudar De la honestidad De los jugadores Si no nos metemos En un campo Que eso se lo dejo Para los hinchas Que lo hagan Y directamente Nosotros no nos podemos Meter En ese chiquitaje Pero bueno Lo que si nos podemos Meter es que Peñarol Taca dos goles De ventaja Antes del minuto 20 Esto le da Aún mayor tranquilidad Y obviamente Bueno Lo pone contra las cuerdas El River Yo sé que faltan 70 minutos Pero claro Peñarol Dos goles de ventaja Puede balancear La La cancha A su favor Jugar más tranquilo Y obviamente Desesperado Y nervioso River en estos momentos Avanza con la pelota Por el sector derecho Milans La se la puede Para Quintana Se la dio nomás Va a trepar Levantar centro Levanta centro Hacia atrás Tiene cabecita Le puede pegar Le pega el arco Pega el palo Rebote Le hizo Gol Gol De Peñarol De Peñarol Este Bueno Amigos amigos Un remate hacia atrás Y entró De atrás ¿Quién fue que entró? No lo vi bien Entró Milans 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 Yo pensé que Ahí se operaba Milans En que entró Se metió Como una tromba ¿No? Y arrancó La jugada Él La terminó Él Una gran incursión Por el sector derecho De Milans La pelota Vino hacia el medio Le tocó la pelota De primero Entró Definió Como los dioses Pedro Milans Aumenta el score Peñarol Tres River Play Cero Joaquín Y bueno Creo que esto ya es El golpe De knockout El golpe decisivo Veinte minutos Y el partido Está a tres goles Contra cero Yo decía que El partido podía ser parejo Todo lo contrario Peñarol aplasta Domina Colea Gran jugada De la Quintana Una vez más Participando en los tres goles Sebastián Rodríguez Que se tomó Dos segundos de más Para acomodarse El remate En el palo Le llegó la pelota A Milans Que hay un pequeño roce Brunelli Por eso se descoloca El arquero Correa Ahora sí Perdón que lo diga Pero Creo que la historia Está absolutamente resuelta Porque No veo a River Haciendo tres goles Para forzar La tanda De los penales Y la verdad Lo esperaba Otro tipo de partido No lo veía tan superior A Peñarol Pero a veces El fútbol sorprende Siempre va a sorprender Por ejemplo En este partido Es un extremo Y el otro Peñarol Que está jugando El partido Del año Y River Que estos golpes Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ya está En la lona Hace rato Y entonces Peñarol Ya puede jugar Mucho más tranquilo Está lo que es Clásico del equipo Que le sale todas Juega aún mejor Y aún mejor Y el jugador Que no anda muy bien Juega bien Y el que andaba Medio pelo Juega bien a uno Y empiezan a subir todos Los jugadores de rendimiento Pasó contra Deportivo Maldonado El segundo tiempo Que ciertos jugadores Que no venían muy bien Levantaron su nivel Y ahora Peñarol Está loco de la vida Se le nota a Aria Se le nota a todos los jugadores Le salen todas a todos Y sigue adelante Peñarol atacando Va por más Quiere golear Quiere gustar Quiere tranquilidad Quiere que los hinchas Se olviden del año pasado Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Es promesa del clote Tico Peñarol Toca la pelota Rosy Rosy con la pelota Sigue Rosy Va a enganchar Le va a pegar Toca la pelota Para Kevin Méndez La dejan La hacen como un autopase Pero la sacan del fondo Y si no fuera por Brunelli Hubiese sido más Como dice el compañero Brunelli ha sido figura También en Real Play Porque ha sacado pelotas De todo tipo Si no hubiese sido más goles Va jugando la pelota en corto Mira para Alfonso Alfonso se le dio El hombre invisible Saca jugando del fondo El equipo de Peñarol Mira para Kevin Méndez Que está para el cuarto Peñarol Está más cerca del cuarto Peñarol Que del descuento El equipo de Real Play Mira la pelota para Kevin Méndez Puede darse la para eso Se le dio para eso Se mete a eso Está ahí Está ahí ¡Ahí está ahí ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! Rezo, 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 rezo Por los goles de Alenso Y viene y se lleva la pelota Este killer Este goleador Este depredador Este depredador Este enfermo del gol Que es Matías Arezzo Un pase brillante en profundidad No dejan de caer el gol Intenta el huir al arquero Y bueno Le queda el rebote Y la manda guarda de Joco Y cuando te sale todo Te sale todo Tapó el arquero La pelota rebotó en la espalda del defensa Le quedó a Arezzo La empujó Solamente la empujó Y bueno Arezzo es la bestia Es el goleador Lo que le faltó a Peñarol Durante todo el 2022 Un 9 Que la La mandara a guardar Cuando atento Que se estaba revisando la jugada Porque Parece que había Pues una adelantada En esa de la jugada Tenemos que determina con Mebol Para mi no Para mi tampoco Pero bueno Ya sacaron Se convalida el gol 4 a 0 Y si Le sale todo A Matías Arezzo Y a Peñarol Que ahora si Cierra la cortina Definitivamente 4 a 0 Creo que River Ya está entregado Y la verdad que Un partido Totalmente de imparejo Y ahí se viene el jugador Que Gustavo Venía pidiendo hace un tiempo La Vega No va 4 a 0 Para quimar al pibe Ponelo entrada No seas malo Avanza con la pelota Eso no lo voy a entender nunca Yo Como entrenador Nunca podría un pibe En un partido de estos Así Cuando vas perdiendo 4 a 0 De repente lo pondría O desde la entrada O cuando vas ganando Para prender los fuegos No No seas malo Mire Busquete con la pelota Bueno Algo decir el gol Rafa No la verdad El rebote Es la muestra clara De cuando Está todo viento a favor Hay veces que La fortuna no te acompaña Como fue el año pasado Y ahora Todo lo contrario Le sale todo a eso A Peñarol Lo que si Aparte de estar 110% de acuerdo Con este cambio Que va a hacer River Me parece Es lógico Arias No va a arriesgar más Al que hizo los 3 goles Pondrá A Belén Hernández Para que arriesgar a eso